Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Organización criminal se hace pasar como Enserfusa para engañar a proveedores y comerciantes ¿Cómo califica la jornada del día sin carro en Fusagasugá? Encuesta del día Recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir las infecciones respiratorias Escuela de Artes Plásticas mejora la salud mental de sus participantes El albergue de ADAF en Cucharal aún cuenta con más de 40 perritos de la calle El doctor Alfredo Molina Triana fue condecorado con la máxima distinción Policarpa Salabarrieta, grado oro En Club FTV, el nuevo álbum de Atercio Pelados, las nuevas aplicaciones de YouTube y las consecuencias de darle chocolate a los perros Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Un saludo especial para ustedes, bienvenidos a una emisión más de FTV Noticias Una organización criminal está engañando proveedores de la empresa Enserfusa Se está haciendo pasar por la empresa para así poder sacar mercancía Enserfusa SP alerta a sus proveedores y comerciantes y comunidad en general Para que no se dejen estafar por supuestos compradores que se hacen pasar como miembros de la empresa Para solicitar productos de manera ilegal bajo la modalidad de engaño y con documentación falsa La primera vez ocurrió con una maquinaria, con un proveedor de Bogotá Donde lograron cometer el ilícito y el doctor Carlos Alberto Rodríguez Pues tuvo que colocar la denuncia penal contra estas personas Posteriormente hicieron lo propio con un proveedor Y la policía nacional por medio del capitán Henao Y miembros de la Sijín lograron recuperar 50 computadores portátiles Que supuestamente la empresa había comprado Y en estos días nos han manifestado que lograron que otro proveedor entregara de esta manera Unas llantas que pues tienen un valor importante en el patrimonio de los comerciantes Hemos hecho estas denuncias pero también hemos publicado por las redes sociales Como ustedes pueden darse cuenta acá A cada uno de los correos de los proveedores enviamos la información para que no se dejen engañar Y lo tenemos aquí soportado También lo colocamos en las redes sociales en Facebook Y en la página de la empresa está publicada Utilizamos también medios de comunicación escritos Como este que pueden ver ustedes en este momento Donde ampliamente dice No se deje estafar En CERFUSA ESP advierte a proveedores y comunidad en general Y aquí colocamos nosotros y publicitamos para que la gente tenga mucha precaución Queremos manifestar La empresa no realiza este tipo de negociaciones en esa forma Nosotros tenemos un manual de contratación Y todos los proveedores saben que tienen que venir a la empresa Tienen que firmar un contrato Tienen que suscribir unas pólizas Se tiene que suscribir un acta de inicio Y cualquier insumo que compra la empresa de servicios públicos Debe estar inventariado y entregado al personal que trabaja dentro de la empresa Y en el almacén que queda en la planta de la venta Nosotros no autorizamos recoger mercancía en Bogotá En Fusagasugá o en cualquier parte del país El proveedor debe entregarla directamente en las oficinas de la empresa de servicios públicos Porque es la única forma en la que nosotros podemos también Tener certeza de que los que se está comprando son productos que necesita Y que requiere la empresa para su funcionamiento Hoy se llevó a cabo la jornada del día sin carro en Fusagasugá Le preguntamos a los ciudadanos que opinaban De que se realizaran esta clase de eventos en el municipio ¿Cómo ve los resultados? Aquí está la opinión de los ciudadanos A mí me parece que sí es importante que se hagan regularmente estas jornadas Porque descongestionan la ciudad La descontaminan un poco Además hacen que la gente Vuelva a tener esa costumbre de caminar Hacia el lugar donde quiere ir A que no esté todo el tiempo Dependiendo de su vehículo Ya sea moto o sea carro La gente se ha vuelto muy dependiente del vehículo en el que transita No, no, como en todas partes Realmente eso es muy importante Porque en todas las ciudades intermedias Y grandes Hay problemas de movilidad Entonces ahí es indispensable Por un lado, por el otro La contaminación El ahorro de contaminación Siempre es positiva Esa medida se ha implementado En muchas ciudades del país Y especialmente Se evita la contaminación Como en Medellín Que es una ciudad muy próspera Pero que está en problemas De ambiente Su medio ambiente Necesitamos que en todo el país Sea bueno Que podamos respirar aire puro Y ya que en Fusagasugá Todavía contamos Con eso Pues es bueno preservarlo Hasta hace poquito Me enteré que Que era día sin carro ¿Cree que ayuda al medio ambiente? Yo creo que sí, claro Sí, claro Es muy bueno Perfectamente muy bueno Porque Fusagasugá En las horas de la tarde Tiene mucha congestión De vez en cuando Uno debe tomarse La oportunidad Darse la oportunidad De ir hasta el lugar Donde quiere ir A pie Y disfrutar del paisaje Bajo el decreto 446 Del 12 de octubre de 2018 Este miércoles 21 de noviembre Se realizó la jornada De día sin carro En Fusagasugá Varios ciudadanos Se movilizaron en bicicleta Y transporte público Y otros prefirieron caminar Hacia sus destinos El reporte de vehículos Inmovilizados Aún no se ha entregado Por parte de las autoridades Vamos a una primera pausa comercial Antes los dejo Con los indicadores económicos Casi alcanza los 3.200 pesos El dólar nuevamente De regreso Hablaremos de las infecciones respiratorias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!